Adolorido Una cruel traición Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido 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 del corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Mi chiquitita, mi chiquitita Mi consentida, tú lo serás Te quiero mucho, tú eres mi vida Y no te olvidaré yo jamás Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Y yo a ti no te puedo olvidar Tú me has abandonado porque eres informal Adolorido, adolorido Adolorido del corazón Por una ingrata, por una ingrata Que me ha jugado una cruel traición Ay, 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 ay Como ando herido, atravesado del lado al lado Ay, 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 ay pensando en tus caricias, pensando moriré, y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré, adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por una ingrata, por una ingrata, que me ha jugado una cruel traición. Gracias por ver el video.